La cara, con los oídos Súbelo, 2012, Scorpio, Cacho Aquí, en esta maqueta Vámonos, Cacho, ahí tenéis hijo Cacho, Scorpio, Cacho Es Scorpio, Cacho, Cacho, Scorpio Unidos en un ritmo, brindan versos en un folio Más clásicos en ritmos que Leonardo y el Titán Y subimos como patas en versos que estuve en odio Es Scorpio, Cacho, Cacho, Scorpio Unidos en un ritmo, brindan versos en un folio Más clásicos en ritmos que Leonardo y el Titán Y subimos como pantas en versos que estuve en odio Somos los típicos que llegan y se marcan un temazo Los colgados de turno llegan y lo hacen de corazón Conciertos de tu grupo al público, pesan los brazos Sin embargo con nosotros las manos rozan el sol Pesas como el sonido de conversación en 20 Cotillas como putas que pistean un perfil Raperos que aparezcan vivir en su propia peli Van de rappers en un ghetto que pa' mi es Beverly Hills Hacen el tonto en una cámara y se graban un clip Escriben temas 10 minutos sin un novio hacés pre-music Van de calle y no las rizan mientras yo vivo allí Hablar y hablar y hablar y hablar mis oídos suenan ¡Miii! Es Scorpio, Cacho, Cacho, Scorpio Unidos en un ritmo, pintapensos en un folio Más clásicos el ritmo es que Leonardo en el Titanic Subimos como Guantani en versos que es super odio Es Scorpio, Cacho, Cacho, Scorpio Unidos en un ritmo, pintapensos en un folio Más clásicos el ritmo es que Leonardo en el Titanic Subimos como Guantani en versos que es super odio Es menos lajos, como el actor de Nosferatu Yo voy a triunfar en esto, fin, y eso lo verás tú Fluyo por la base como agua por cascada Si te escucho un rato más, me van a venir al cara Tengo más vicio de rap que de coca maradona Tengo temas a mascar, como ofertas mercadonas Harto ya de frases como cuando vas a madurar Mi cara de hacer rap te digo nunca se van a ganar De todo vicio incansable en la cerveza y actuar El escenario es mi casa y no me pienso bajar yo Aprieto los dientes cuando algo me mosquea No puede ser normal que salga con esa cara tan fea Tengo el hígado cacao como ruinas de Pompeya Yo no sé por qué será, dicen que es de la botella Yo creo que no puede ser, yo no sangre con centella Ves en cero positiva, vete en maos, digo estrella Es escorpio, cacio, cacio, escorpio Unidos en un ritmo, pintas, versos en un polio Más clásicos que ritmos en un árbol, en el tizán Subimos como pantani, en versos que escupen odio Es escorpio, cacio, cacio, escorpio Unidos en un ritmo, pintas, versos en un polio Más clásicos que ritmos que Leonardo en el tizán Subimos como pantani, en versos que escupen odio El que más la líe tiene un disco, hostia El que más la líe, al que más por culo Al que más por culo, al que más por culo ¿Quién la líe por ahí? ¿Quién la líe por ahí? ¿Quién la líe por ahí? Toma, chaval ¡Suscríbete al canal!